Gracias Gracias damos al Señor por todo lo que nos ha dado Ha dejado en nuestros pasos solo amor Gracias por nuestra unión por la que tanto hemos luchado Nuestra fe no ha desmayado y hoy sentimos su calor Nuestros hijos crecerán Vivirán en su fe Nos diste la vida Nos diste nuestro hogar Y una linda melodía que no morirá En tu amor sincero queremos triunfar Todo sea como en el cielo Dios bendiga nuestro hogar Dios bendiga nuestro hogar Nuestros hijos crecerán Vivirán en su fe Nos diste la vida Nos diste nuestro hogar Y una linda melodía que no morirá En tu amor sincero queremos triunfar Todo sea como en el cielo Dios bendiga nuestro hogar Dios bendiga nuestro hogar Nos diste la vida Nos diste nuestro hogar Nos diste nuestro hogar Y una linda melodía que no morirá Y una linda melodía que no morirá En tu amor sincero queremos triunfar Todo sea como en el cielo Dios bendiga nuestro hogar 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 Gracias.